Y bueno, tiene que ver con las expresiones muchas veces que se manifiestan o que se generan o que se producen a través de las redes sociales que provocan críticas, cuestionamientos y hasta agresiones. Sí, bueno, y esto surgió por un planteo del diputado colorado Juan Moreno que presentó un proyecto de ley que busca de alguna manera que la violencia en las redes sociales se incorpore al código penal a través de la ley de faltas y que se pueda castigar a quienes de distintas formas la ejercen. Por ejemplo, los que usan las redes para ridiculizar, agredir, insultar, discriminar, chantajear, etcétera, etcétera, etcétera. Distintas acciones que se llevan adelante en forma diaria en redes sociales. Bueno, el diputado lo que plantea es que de alguna forma se puedan castigar, que se cumpla con trabajo comunitario que iría de uno a tres meses. Bueno, para analizar las posibles consecuencias de este proyecto de ley recibimos al abogado Pablo Chiavi que ya está en la mesa con nosotros y que le damos los buenos días. Bueno, buenos días, un placer acompañarlos, como está, un gusto estar acá en la mesa. Gracias por venir. Bueno, para empezar, ¿cómo recibís vos esta idea de regular de alguna forma lo que se escribe, lo que se plantea a través de las redes sociales? En primer lugar, señalar que se trata de un proyecto más de varios que ya ha habido. Que, a ver, lo positivo que yo veo del proyecto es que el tema vuelve a estar en la mesa. Acá lo que por lo general se alienta siempre desde la academia, de lo técnico, es buscar o ir por soluciones más integrales que no solo se limiten a penalizar o a castigar, sino también a ponerle más foco a lo que es la educación y la formación en un uso responsable de redes. Nosotros ya tenemos una legislación que no es tan específica, que regula todo eso, y ir directamente a generar, en este caso, un tema de la ley de faltas, también implica, bueno, a ver, cómo se persigue eso, cómo lo aplicás, porque vos tenés hoy fiscalías que están bastante saturadas con todo ese tema, y te choca un poco a ver hasta dónde podés ir y cómo lo compatibilizás con la legislación actual. Está claro que hoy, a nivel de legislación nacional, nosotros tenemos un vacío, más que vacío, una desactualización, porque, por ejemplo, cuando hablamos, uno lee este proyecto, y entre otros que ha habido, ¿qué se está tratando de proteger? Bueno, la dignidad de la persona, el honor de la persona, ante todo este uso irresponsable y, bueno, demencial a veces, de las redes. Pero ahí tenés dos delitos previstos en nuestro Código Penal, por ejemplo, los delitos de difamación e injuria, que el problema que tienen es que son del año 1934, o sea, estamos hablando, urbana cambia del mundo, o sea, otra época, la prehistoria en todos estos temas, y que, obviamente, cuando el legislador reguló esos delitos, jamás sonido de la realidad que hoy se está viviendo. Entonces, está claro que ahí vos tenés un desfasaje entre lo que se previo en aquel momento con la foto actual. Está desactualizado. Exactamente. O sea, algo está claro que hay que hacer. Este camino, bueno, puede ser uno. Yo creo que habría que abordar esto en una agenda, digamos, más grande de derechos digitales, donde vos generes, primero eduques a la gente, y sobre todo a los más chicos, a nivel escolar, a nivel de liceo, todo eso, y después trates de marcar algunas pautas que tienen que ser bastante flexibles, porque esto, recordemos que las redes tienen sus propios protocolos, sus propias pautas de uso, y poco a bolicia a veces le dan a lo que ocurre en cada legislación, y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. O sea, que ahí podés tener varios ruidos cuando vos quieras traer a alguien. Son las propias redes las que muchas veces censuran o le quitan la cuenta a los usuarios. O sea, como bien dice acá Nacho, o sea, acá las redes, lo que buscan ellos es autorregularse. De hecho, hemos tenido episodios en los últimos tiempos bastante paradigmáticos, Donald Trump, entre otros, donde la propia red dice, bueno, acá, o con Ucrania, ahora que se bajaron, se tildaron periodistas que eran pro o en contra, o sea, las redes tienen su propio ecosistema. Esto, el proyecto este es cuando esto trasciende el ecosistema de la red, y hay agresiones públicas a periodistas, a políticos, o a ciudadanos comunes, que obviamente tienen que tener una regulación local. Ese es el problema. Y la gran discusión de acá es que hoy los operadores de derechos, tanto a nivel de justicia como fiscalía, claro, tampoco, ellos tienen que aplicar el derecho. Y yo, ¿cómo le pongo un agravante hoy a una persona que dijo algo antes en una red si yo no lo tengo regulado en el código? Ahora, está claro que el legislador en su momento, cuando previó el delito de difamación y injurias, no estaba imaginando un mundo digital. Sin embargo, hay determinados derechos que están protegidos y por eso se penaliza. ¿La difamación e injurias hoy no cubre el abanico de situaciones que se pueden presentar en las redes sociales? O sea, ¿qué tipo de situaciones hoy en día serían agraviantes, sería necesario regularlas y no están contempladas por el código penal? Claro, como bien señalas Nicolás, los bienes tutelados que buscan proteger esos delitos son el honor, la dignidad, etc. El problema que vos tenés es que la amplificación y la viralización de contenidos no están puestos hoy regulados como un agravante de esos delitos. No es lo mismo que yo difamar a Leonardo hace 50 años, en un medio que capaz el otro día tenía que rectificarme o le pedía perdón o lo que fuera, que hoy, que yo ya publico un tuit y capaz que ese tuit se viraliza y en un segundo le haces más daño a Leonardo que lo que le pueden haber hecho hace 50 años y capaz que es un daño para toda la vida. Porque acá el problema que tenemos también es cómo cuantificás el daño. Entonces los delitos están, los bienes tutelados están, lo que vos no estás midiendo ni regulando hoy es el daño que se causa y cómo lo resarcís. Porque ojo que no solo lo penal, también tenés la vía civil, porque esto siempre más allá de lo penal puede terminar en un juicio civil donde hay responsabilidad. O sea, no necesariamente es un problema del delito o de la figura que de repente sí queda contemplada, sino de la dosimetría o de las circunstancias agravantes que se podría incurrir al hacerlo a través de las redes sociales, que es, y yo te lo digo en la cara, digo, pues también te lo podría hacer a través de este programa, ¿no? Y eso, digamos, ahí no corre la analogía con el mundo digital, con un medio de... Y de las complicidades de repetirlo. También. Porque acá hay uno que no lo escribió, pero lo reenvió... Lo retuitea o lo comparte. Que es peor, que por la cantidad de seguidores que tiene, es más grave que el que lo escribió de repente, y eso no está contemplado en aquella... No, el tema que, a ver, el punto de partida de todo esto, porque, a ver, ir a la penalización directa a veces supone ignorar el contexto. O sea, acá estamos en un cambio, y no les voy a explicar a ustedes que son todos periodistas muy reconocidos, un cambio de paradigma de la comunicación. O sea, antes vos no seguías en Twitter al presidente de la República y le podías comentar lo que dice, o yo no lo seguía a ustedes en redes y les podía comentar lo que... Eso cambió. Y esto también cambió. Entonces, hoy yo tengo los bienes tutelados, tengo el de los delitos regulados, lo que no los tengo es actualizados. Entonces, no es lo mismo el derecho de réplica hace 20 años que lo que es hoy. Y legislación Uruguay tiene, Uruguay tiene la ley de prensa que está modificada, que es la 18.515, pero tampoco lo regula. En la ley de medios, por ejemplo, se dejó afuera todo el capítulo de Internet. Y se acuerdan que en el anteproyecto que hubo de la LUC hubo un capítulo de derechos digitales que después fue quitado. Entonces, ir solo por el terreno este de ley de falta... A ver, insisto, lo positivo es que se vuelve a poner el tema sobre la mesa, pero te está faltando todo el resto. Y después aplicarlo, ¿no? Y después penalizar a un ciudadano que en Uruguay siempre, por la tradición democrática, no es muy común encontrar sentencias donde se termine formalizando a alguien por algo, un delito de este tipo, o los juicios por responsabilidad de medios son residuales. No es como en otros países. Y aparte hay algunas diferencias ahí, ¿no? Porque primero está la libertad de expresión, que es un bien bastante sagrado. Pero además también tenés diferencias, porque una cosa es que, por ejemplo, yo, no sé, te entrevisto a vos, alguien ahí considera que lo que te estoy preguntando está mal, y me dicen, sos una burra, no sé qué. Bueno, es un insulto, ponele. Otra cosa es cuando te difaman y dicen, por ejemplo, fulano de tal tiene o hizo X cosa que es mentira, vos ahí podés hoy actuar ante la justicia. O sea, está previsto eso. Ahora, el tema del insulto ahí es medio difícil de regular, ¿no? Ahí el problema, claro, también, Paula, que las redes se han transformado en la amplificación, quizás, de la violencia que estamos viviendo hoy. Total, es horrible, pero más allá de... Y es culpa de las redes. Entonces, una cosa que yo diga, tú sos muy mala periodista, no sabes nada de lo que me estás preguntando, y otra cosa es que yo diga, no, te pagaron para preguntarme esto en una campaña electoral, por ejemplo, y estás haciéndole un favor a un político. Es distinto. Ahí ya no es lo mismo. El tema que también después, el problema es cómo vos accionás, porque hoy caminos tenés. El tema también son los tiempos. Porque yo el daño a vos, hoy con la viralización, te lo hago en tres minutos. La inmediatez. Y después capaz que demorás tres años en que una condena a tu favor que diga que lo que dijeron es... O sea, hay que también organizar el aparato judicial para que responda. Ahora, en particular, esta es una ley de un artículo único... Esto es un artículo único. ...que va a la penalización y dice así, textualmente, será castigado con pena de uno a tres meses de prestación de trabajo comunitario... Por la ley de faltas. Claro, por la ley de faltas. El que a través del uso de cualquier medio digital incurre en ridiculizaciones, amenazas, chantajes, discriminaciones, difamaciones y o injurias hacia otra persona física o jurídica o instituciones públicas o privadas. Esa es la ley. Después está la exposición de motivos. Pero vos lo decías al principio, ¿con esto alcanzaría para cubrir lo que se quiere cubrir o se necesita algo más integral? A ver, yo lo que dije al principio lo reafirmo. O sea, acá, y aclaro, pero también está buena la pregunta tuya en ese sentido. En primer lugar, esto necesita un abordaje integral. O sea, Uruguay carece de una agenda digital, de derechos digitales, donde vos haya derechos, donde vos eduques a los más chicos. O sea, los más chicos en la escuela, en el liceo, manejan hasta cinco redes, muchas veces con poca conciencia. Nadie los ayuda, les dice los riesgos. Y después nos desayunamos con problemas mucho más serios que capaz de lo que estamos hablando ahora. Y después, a nivel de políticos, hemos visto en los últimos tiempos, cualquier cosa, a nivel de redes, cómo le vamos a pedir a niños que hagan las cosas bien cuando los políticos la están haciendo mal. Y después, sí, la pata de penalización. Pero el tema es que vos, si la tenés sola, no te va a funcionar. Por todo esto. Porque aparte vos, estaba, o yo, dicto esa ley con ese delito. Y después, ¿cómo actúan los operadores? ¿Está capacitado en Fiscalía para mañana tener 150 denuncias de este tipo? Porque pasa eso, ¿no? Y el tema del tiempo real. Hoy el mundo enresa en tiempo real. La justicia no puede pasar tres años en instruir un caso de responsabilidad civil por un tema, porque cuando terminó, ya la gente ni se acuerda de lo que pasó, ni si vos salís trabajando acá, etc. Ahora se están viendo algunos casos, por ejemplo, con el fútbol, con tuits, en el caso de Fiscalía, que ha actuado de oficio también, ¿no? Sí. Por amenazas. Amenazas a jueces. Pero ahí estábamos hablando de amenazas y ahí ya el bien no solo es la dignidad, sino también a veces la vida. Entonces ya también el bien tutelado es que te amenacen de muerte, o sea, está en juego tu bien o solo tu honor. Que es importante, pero no es lo mismo, porque aparte... Reacciona más rápido la justicia por la gravedad del caso. Exactamente. No lo digo que ante un insulto, que quién sabe si pudieran abordarlo siquiera con la cantidad de casos que tienen pendientes. Claro. Cuando hay amenaza de vida, aparte, ahí vos tenés pruebas porque a veces le llega un WhatsApp al celular o recibe llamadas, ¿viste? Yo no estoy de acuerdo, pero en lo que me quedó. Yo no creo que legislando esto estemos cercionando la libertad de expresión. Acá Uruguay tiene varios tratados y lo primero que te dicen es que la libertad de expresión no es un bien absoluto. O sea, que alguna regulación... Ya está regulada. Claro, pero lo que está buscando es quizás que sea un uso más responsable, que no quiere decir no podés hablar, pero tenés que hacerte cargo de lo que decís. Ahora tengo dos preguntas. Sí. ¿Podemos confiar en que las autorregulaciones de estas multinacionales enormes que a veces no están ni muy claras ni sus objetivos, ni sus dueños, en fin, sean la solución? Y la segunda pregunta es, ¿podemos apostar a una regulación nacional de un país solo, aislado, cuando este tema trasciende las fronteras? Bien. En lo primero, ha evolucionado mucho la autorregulación. O sea, si ustedes, por ejemplo, manejan Twitter, saben que la misma plataforma te ofrece distintas alternativas para que vos puedas denunciar tweets, sobre todo temas de abuso, de acoso. Todo eso está regulado hoy y por lo general, si vos lo probás dentro de la red, la red actúa. Eso es lo interno. Después hay decisiones que han tomado las plataformas muy discutibles que si no están de acuerdo con lo que publicaba, por ejemplo, Trump, por más que estemos no de acuerdo, directamente te hicieron la cuenta con todo lo que implica, porque antes vos eso tenías que necesariamente pasar por la justicia y hoy es la cuenta que antes sí y por sí entiende que esto no va y te lo borra. Y recuerden que en aquel momento Trump era el presidente de Estados Unidos y era la persona que más seguidores tenía en la red. Sí, pero eso también mostraba una visión muy anglosajona del asunto porque había mandatarios de países no tan centrales que ponían disparates a veces mucho mayores que los de Trump y están ahí todavía, nunca fueron ni siquiera auditados, es decir, parece como que... A eso voy con la confianza que uno le puede tener a Twitter que tiene de repente mucho interés en Estados Unidos y si el presidente de Malawi pone que hay que matar a la mitad de la población no va a pasar nada, digamos. Lo que dice Leonardo es textual, pero hay que demostrar a la red que no necesita la justicia de un país para hacer eso. O sea, ese hecho fue bastante paradigmático, ¿no? Después, atacar eso, como decía Leonardo, por regulación local y es bastante complejo. O sea, los quienes más éxito han tenido en estos temas es a nivel de Unión Europea, pero como bloque que han puesto sobre las cuerdas a Google, han puesto sobre la Google a Twitter, le han hecho pagar a Facebook multas millonarias, pero aislado es bastante complejo. Porque acá yo no me imagino nunca citar a Twitter en un tribunal y que vengan, ¿no? Porque directamente ellos ignoran las legislaciones locales. O sea, eso está claro. Y de hecho nosotros cuando abrimos las plataformas que nadie leo las pautas y me incluyo, vos estás... Afectando. No, estás diciendo que te vas a manejar con las pautas de sus tribunales que están en Irlanda del Norte, olvidate. O sea, vos le estás quitando competencia a los tribunales de tu propio país. O sea, que vos consentís eso. Me quedaba pensando en esos mecanismos de autorregulación que tienen las redes que también tienen... Vos decías, funcionan porque si vos denunciás un tuit después eso se termina revisando, también tiene deformaciones, ¿no? Determinadas comunidades, no me gusta lo que puso Leo Abercon, bueno, vamos a juntarnos y denunciarle la cuenta y eso después le puede generar un problema o no, depende de cómo funcione, pero esas presiones también se generan y van en contra de la libertad de expresión en ese caso partiendo de los propios usuarios, ¿no? Exacto, y acá te metiste con un tema que también es complejo, o sea, hemos visto en los últimos tiempos campañas que no son muy difíciles de hacer profesionales donde yo digo, vamos a atacarle la cuenta de Twitter a Nico Batalla y capaz que en cinco días te la logro suspender porque se arman una especie de ejército de cuentas que empiezan a denunciar tu cuenta y viene que aparece suspendiendo la cuenta y te la tienen... O sea, también, porque ellos están muy robotizados y automatizados. Imagínense el usuario que tiene Twitter en el mundo que te caen a vos 5.000 denuncias te suspende la cuenta. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo controlas eso? Acá lo que está en juego es la nueva dimensión yo creo que de la libertad de expresión. Cuando nosotros conseguimos la libertad de expresión no es el mundo de hoy. Entonces, tenemos que ver cómo regulamos esto de una forma rápida y que tiene que ser funcional, porque yo no voy a hacer una ley de 50 artículos para regular esto porque después se van a aplicar uno solo. Pero tampoco lo lográs con un artículo penalizando porque después quién se hace cargo y cómo responde el sistema judicial a todo lo que está pasando. Y tampoco se puede limitar el uso de las redes sociales. Tampoco, es imposible. Es imposible y aparte... Y lo hemos visto con el tema que pasó hace poco con los jueces. O sea, yo no le puedo prohibir a un juez que use la red, pero sí como poder judicial le puedo decir cuidado con lo que publicás porque después terminás con un sumario y separado el cargo, por ejemplo. Ahora, todo esto también surge en medio de, creo que lo mencionamos en algún momento de la charla, circunstancias que han generado polémicas a nivel político por declaraciones de los propios políticos. Acusaciones, cuestionamientos, hasta falsedades o acusaciones falsas o agravios. Y en medio de toda esta discusión surge ahora esta otra iniciativa distinta, pero que incluso en el ámbito político no tiene tampoco consensos, ni en el propio sector del legislador que lo propone, ni en el propio Partido Colorado. Entonces, también la discusión política para llegar a avances que sean jurídicos tiene que tener otro consenso y otro nivel de discusión, ¿no? Exactamente, incluso también justo ayer en una entrevista similar, claro, los propios políticos acuérdense que estarían por fuera, entre comillas, por el tema de los cueros. Ellos no están en igualdad de condiciones. Esto yo creo que, a ver, que esté el tema sobre la agenda es positivo. Sí requiere necesariamente un abordaje integral, una agenda de derechos digitales donde obviamente la educación es la pata de todo y no descubre nada diciendo esto y después ver cómo vos regulás estos fenómenos porque acá tenés fomento de discursos de odio, de discriminación, de ataques personales. Acá hay gente que yo he tenido casos profesionales que no pueden ver sus celulares por el daño que se le... Ver su nombre todo el día metido en cosas que son a veces muchas veces mentiras. ¿Y cómo haces con eso? ¿Cómo lo cuantificás? Porque el daño en un segundo destruyen a una persona, ¿no? Ese es un tema que sí es lo que no está regulado hoy y por eso los delitos de infamación y injurias hoy están lejísimos de estar contemplando la foto actual que tenemos, ¿no? O sea que según tu opinión como abogado, o sea, esto no se escenaría la libertad de expresión un proyecto de estas características pero es difícil de fiscalizar y de penalizar directamente cuando se quiera aplicar un control de las expresiones a través de los medios digitales. Exactamente, o sea, un proyecto razonable con una aplicación obviamente razonable no limitaría la libertad de expresión que en los hechos ya está, como decía Leonardo, tiene sus parámetros. El problema es no hacerlo en forma aislada porque en forma aislada es cuando te genera todo este problema y después, ¿cómo lo aplicás? ¿Vamos a crear una fiscalía especial para delitos en redes? Y deberías porque si no es imposible. No estaría malo, lo pasé que no hay recursos, ¿no? Pero claro, porque después ¿a qué fiscalía va todo esto? Claro. Porque a ver, una vez que yo abro después, después empiezan 100 denuncias o 100 denuncias o ha pasado cuántos temas, ¿no? 100 denuncias o 200 por minuto porque si todos vamos a denunciar los agrarios... Y es fiscal, bueno, ¿pero dónde están los 10 fiscales? O sea, tenga todo un tema también presupuestal de organización, de funcionarios que estén capacitados para esto también. No es fácil. Pablo, que hay abogado, muchísimas gracias por el interés. Gracias por la invitación. Gracias por la compañía. Un placer. A ver, nosotros ya los...